La decisión del Tribunal Supremo de dejar a Bildu fuera de las elecciones ha provocado todo tipo de reacciones. El gobierno por su parte se ha mostrado satisfecho con la sentencia. No puedo dejar de mostrar la satisfacción del gobierno toda vez que había una demanda interpuesta por la Abogacía del Estado y por la Fiscalía a la que el Supremo ha dado la razón. Es muy satisfactorio que en las listas electorales no haya personas que el Tribunal Supremo, la más alta autoridad de la justicia en España, ha manifestado que son una cobertura de ETA. Nuestra impugnación era obligada. El Tribunal Supremo ahora por la misma mayoría prácticamente ha reconocido esto y nos parece que es lo que procedía. Una postura compartida por el Partido Popular, quien veía necesaria esta decisión. Creo que es una decisión justa, es una decisión necesaria y es una decisión que aplica una ley aprobada por la inmensa mayoría de los españoles. Yo me alegro que la libertad y la democracia hayan estado salvaguardadas por la decisión del Supremo, porque me parece que unos terroristas no pueden jamás ocupar unas instituciones. Evidentemente, si el Tribunal ha llegado a la conclusión de que han sido instrumentalizados, es a ellos a los que les corresponde acreditar lo contrario, defender lo contrario, a lo que corresponde sobre todo ser claros en su planteamiento político y eso es evidentemente lo que no han sido. Y precisamente los propios afectados, la coalición Bildu critica la decisión, argumentando que forma parte de un pacto entre PP y PSOE. Europa dice ser el aladiz de las libertades y casi la vanguardia de las democracias occidentales. Esperemos que esté a la altura y que sepa sancionar como corresponde a quien decide sacrificar la democracia en aras a intereses políticos, no sé si bastardos, pero cuando menos bastante poco éticos. Y no son los únicos que piensan así, los nacionalistas catalanes tampoco están de acuerdo con la sentencia. Una vez más, la decisión del Tribunal Supremo, que la mantén muchísimo, es más propia de un régimen autoritario y de un Estado antidemocrático. Por su parte, las víctimas se han unido a la opinión mayoritaria y han celebrado la decisión del Supremo. Hoy creo que es un día grande para las víctimas del terrorismo, estoy muy contenta. Ahora hay que esperar al próximo paso. Bildu amenaza con recurrir por la vía europea si el Constitucional no les da la razón. El Partido Popular, por su parte, confía en que éste actúe en la misma clave que el Supremo y mientras el Gobierno ha pedido respeto ante las decisiones de los tribunales y que se deje trabajar a los jueces.